Música Bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, miles de asistentes se dieron cita la noche de este domingo en la plaza Valladolid de Morelia, para presenciar el encendido del monumental árbol de navidad que dio inicio a las fiestas decembrinas. Música Michoacanos destacaron el valor de unir a la familia como uno de los principales objetivos de este evento navideño. Es un tiempo en el que debemos aprovechar para unirnos como ciudad, como familia, para darle la importancia que amerita. Yo creo que sobre todo para unir a las familias, porque estos eventos siempre son para eso, para unir a la familia y pues creo que por eso. Ayuda a la unificación familiar y que se rescaten los valores. Con villancicos y canciones navideñas, el coro de mil voces, suma de voluntades, integrado por niños y jóvenes, dio más color a esta fiesta navideña. Música Música Pues todo está muy divertido, está muy padre, yo creo que este año se está festejando bien, se le está dando vida a lo que viene siendo la navidad y todo está bien padre. No dejan de ser villancicos que nos llegan hasta el corazón, nos mantienen con este espíritu navideño, alegres, contentos y bueno pues todo esto es magia simplemente. Estos eventos de apertura a las fiestas decembrina son buenos para dejar de lado las notas malas del estado, reconocieron michoacanos. Olvidar un poquito las notas rojas del estado, venir a convivir un poco con la familia, pasar un rato agradable y bueno escuchando las bonitas voces de los niños. Lamentablemente se han escuchado noticias que no son muy agradables, sin embargo pues todo esto nos da la tranquilidad, nos da ese espíritu de amor, de unidad, de cariño. De este modo, este primer día de diciembre dieron arranque las fiestas navideñas en Morelia, comenzando en la plaza Valladolid, donde se ubica el monumental árbol navideño y en presencia del alcalde Wilfrido Lázaro Medina y el arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.